¿Cómo fue capaz de hacer algo semejante? ¿Traicionarme a mí y a su propia hija? Usted debería sentirse avergonzado por lo que hizo. Prestarse para una cosa así. Usted sabe que Leonor no ama a Clemente. Bueno, ¿y cuándo ha importado eso en un matrimonio? ¿Importó acaso en el nuestro? A Leonor sí le importa. Leonor es una niña consentida. Siempre lo ha sido. Y eso es por su culpa. Sí, como sea. Nada la justifica delatarme por Dios. Lo que yo estoy haciendo es tratar de proteger el buen nombre de esta familia. ¿Acaso lo entiende, Damaso? Proteger el buen nombre de esta familia, por favor. Lo que está haciendo es proteger a Clemente Valencia. Eso. Escúcheme, Ingracia. Si alguna vez hubo algo de cariño entre nosotros, esta noche se terminó para siempre. Martínez no está por ninguna parte. Nunca vamos a volver a ver. Cálmate, mujer. Lo vamos a encontrar. Cálmate. ¿Dónde está? ¡Ele diablo! Es que por todas partes Rafael no está. Vamos a volver. Hoy trae noticias. ¿La vieron? ¿Dónde? ¿Dónde? Camino a Reca y a sacar el río. Vamos. ¡Ahí está! ¡Matilde! 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 ¡Matilde, por favor! ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Que nadie se acerque! ¡Por favor, Matilde, cuida! ¡No! Creo que es lo que va a hacer. ¡Déjame, qué lucha! ¡No sigas con eso, hija! Tranquila. Solamente queremos al niño. Lo quieres mucho, ¿verdad? ¡Hija, por favor, no cometas una locura! Si tanto lo quieres. Ahí lo tienes. ¡No! ¿Qué hiciste? Haga que parezca una riña entre presos, Castaños. Esta es la gran oportunidad que tengo para deshacerme de ese miserable sin que la justicia intervenga. Y si un da más suave, la huica. Ese viejo no va a decir absolutamente nada. No puede. No es que yo quiera defender a ese infame. Pero si lo dejamos frente a las manos, la justicia tiene todas las de perder. La mejor justicia se hace por mano propia. ¿Sabe que yo recién fui nombrado capitán? Haga lo que le estoy ordenando. Y por favor, por favor, Castaños, esta vez no me falle. Díseme cuando todo esté listo. ¡Rafael, aquí no hay nada! ¿Dónde viene a ese niño, mujer? Eso nunca lo sabrá, Rafael. El secreto se irá conmigo. ¡No! ¡Otrilda! Te presento a tu nuevo compañero calaoso. Le dicen el chacal. Y todavía nadie sabe por qué. Pórtate bien, chacal. Compórtate con tu amigo. Este es el famoso Martín Ría. Así que vos soy el tan mentado Martín Ría. El señorito Ría. ¿Esto es de dónde me conocí a mí? Don Clemente Valencia no te tiene nada buena voluntad. ¿Por qué conoces tú a ese tipo? Me pidió que te diera un regalo de su parte. ¡Ven. ¡Ven. ¡Ven, chicas! ¡Ven. Un poquito de luz. ¡Sacciona, por favor! Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Soy de la sociedad de la igualdad. ¿Cómo? Necesito que finjame una pelea. Pégame. ¿Pero cómo te voy a golpear? ¡Que me peguí! Ahora me toca a mí. ¡Estoy muerto, el nació! ¡Estoy muerto! Tranquila, Adelaida. Así ya va a aparecer. Además, yo no creo que Matilde le haya hecho daño. Se le pasa algo a mi hijo, doña Clara. Yo me muero. Pero no pienses así. Tienes que tener fe. Si usted hubiera tenido un hijo, sabría lo que yo estoy sintiendo. Adelaida. A mí también me arrebataron a mi hijo de los brazos. ¿Te tuvo un hijo? Sí, Adelaida. Yo era una niña. Tenía 13 años. No pude criarla. Me dijeron que lo iba a olvidar, pero nunca fue así. Por eso entiendo bien lo que tú me estás diciendo. No, 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 no Gracias.